Bienvenido al portal de Diseña tu Ciudad. Para iniciar tu proceso de registro de ciudadano y puedas emitir votos en proyectos postulados, es necesario que cuentes con la mayoría de edad y con credencial de INE del municipio de Mérida, Yucatán. Abre tu navegador web y dirígete a decide.merida.gov.mx. Encontrarás el presupuesto participativo de Diseña tu Ciudad. Navega hacia abajo para identificar el botón de más información. Serás redirigido a una página donde deberás acceder al enlace de Regístrate para votar. Dentro de la sección de registro, desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Regístrate para votar. En la página principal, localiza el botón Registrar Ciudadano en la parte central izquierda y haz clic en él. Una vez en el formulario, comienza llenando tus datos personales. Ingresa tu nombre. Apellido paterno, apellido materno y selecciona tu género. Introduce tu CURP. Recuerda que el registro es solo para mayores de edad. Proporciona tu correo electrónico y la confirmación del mismo. Ingresa tu número telefónico. Localiza en tu INE el apartado Domicilio e identifica la calle, número, colonia y cualquier otra información detallada del domicilio que está registrado. Ubica en el mapa la dirección registrada que está en tu INE. Utiliza las herramientas de Zoom y desplazamiento para ubicarte con precisión. Haz clic en el punto exacto donde se encuentra tu domicilio. Al hacerlo, los campos de dirección catastral, distrito y sección se llenarán automáticamente. Desplázate hacia abajo y lee el aviso de privacidad. Marca la casilla para aceptar los términos. Haz clic en el botón Registrarse para completar el proceso. Confirma que los datos ingresados estén correctos. Y listo, has finalizado el registro de ciudadano y has recibido un correo con los datos de registro y el QR que te identificará el 28 de enero para la votación. Ahora puedes consultar los proyectos postulados y las sedes de votación disponibles haciendo clic en el botón de sedes de votación y proyectos. Serás redirigido a la página de proyectos aprobados. En esta página, localice el botón que dice Conoce los proyectos aprobados. Al hacer clic, se abrirá un archivo PDF con toda la información detallada sobre los proyectos.